¿Qué pasa señores? Bueno muchachos, nuevo temita de Kirikuru Dame luz, la verdad No sé qué digo Bueno, Kirikuru Ella está sola, Dirk, Rochi y RD Kirikuru está matando, eh Está matando, lobo Oye, por cierto, salió la tiraera de Del chico este De Rochi hacia El Cherry Es que no me acuerdo cómo se llamaba el chico, lobo Eh El régimen Aprovecho este vídeo para buscarlo, la verdad El régimen Es que dijo que le iba a tirar en 24 horas Pero yo aquí no veo nada, la verdad Pero bueno, el régimen No, yo no veo nada Bueno muchachos, vamos a Reaccionar a esto Creo que, gracias por ver la reacción Y ahora sí que sí, vamos para allá Perdón Angelo Santiago He visto por ahí, ¿no? Mi hombre Angelo Bien Kirikuru, lo que me gusta de él es que Sigue su línea siempre del rap ¿Sabes? Siempre Está ahí metiéndole duro, lobo Me gusta eso Que bueno que es, loco Que bueno que es, loco Que bien ha cogido la herencia de Rochi, ¿no? O sea, ha cogido todo el talento de Rochi No sé, loco, yo lo veo como así, ¿sabes? La herencia está un poco mal decirlo Porque Rochi tampoco es que se vaya a retirar ya Pero tú sabes, ¿no? Es como el segundo Rochi Siempre he dicho yo de... De... De RD Va a llamar a una amiga que no le gusta estar sola Y más yo que soy un chuki que me engancha una pitola Ella me dice que ella quiere estar... Es que es tal cual, loco Dice él Oh, ella me dice... ¿Sabes? Es totalmente un Rochi, loco Ella me dice que ella quiere estar conmigo Me quiere como un hombre, no me quiere como amigo Me dice que tengo... Me quiere como un hombre, no me quiere como amigo Un poco rara esa frase, ¿no? Me quiere como un hombre Que es el papá de los hijos Que ella se resignó Y que va a ser loca conmigo Y yo no le paro a Nina Y ni me llevo de ella Hasta el destacamento fue Y me puso una querella Mucha lírica tiene este cabrón, loco Demasiada, loco Ella me dice... Y es que se parece incluso un poco a Rochi, ¿no? Paro ya de decir que se parece a Rochi Que no le decotorra a ella Que le tengo que firmar Que yo me voy a casa con ella Que no la puedo dejar Que ella a mí no se me quita Que cuando estaba preso Ella frenaba en la visita Que si le hago un malo... Que cuando yo estaba preso Ella frenaba en la visita Eso es una buena mujer Viene ahí Me gusta Uf, esos pedales Bueno, y los que salen aquí... Bueno... Yo soy más de este estilo, ¿eh? Pero bueno... Porque tampoco me he visto nunca con... Con este flow Pero bueno Creo que es el primer dominicano que veo Quiriculo en este caso Que tiene las trenzas Y aún así tiene La gorra abrochada, ¿sabes? Siempre la suelen llevar Sin esto puesto Y otra pregunta que os hago ¿Vale? Pues esto es pregunta De alguien que vive En el primer mundo Se suele decir, ¿no? Alguien de Europa Alguien de España Vale Yo una vez Esto es una anécdota, ¿vale? Paramos aquí un poco el vídeo Yo una vez Me compré una gorra ¿Vale? Esta es la gorra, de hecho Me compré Esta gorra Ok Bueno Pues yo Pasé una semana con esta gorra Con la etiqueta puesta aquí La etiqueta que tiene aquí Kirikuro Esta del precio Que sale todo esto, ¿no? Bueno Pues toda mi familia Oye, ¿qué haces con eso ahí? Quítate eso ¿Y sabéis lo que pasa? Que aquí En España Y supongo que en algunos lugares De RD Si tú entras a una tienda Pues esta mierda pita, loco Eso es un código de barras O sea, tú entras a una tienda Esto pita Pi, 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 pi Entonces no entiendo Cómo lo hacéis ahí Sé que es para demostrar Un poco la autenticidad O algo así No sé, la verdad Es algo que no entiendo mucho Bueno, y se lo acabé quitando Claro Que a mí me tiene Que le freno en todos los lados Esa peluche que me tiene del programa Que buen motorcito, ¿no? Míralo Flow Gangster Loco ¡Bah, bro! Que me tiene del programa Que me ha metido en bobo Y hasta en miling que le da Ella me dice Que le caiga Porque ella dice Que bacana Que el viejo no está ahí Que tiene abierta la ventana Es muy duro, cabrón Es muy duro, ¿eh? Es demasiado duro Que ella quiere quemar Que lleve un cherry marihuana O que lleve un panita Pa' quemarte con su hermana Además ya se ve todo Y a mí me gusta pila Una mami Tató, está heavy Se ve tan... Es que también tiene el tatuaje Que tiene a Rochi en la cara No, es que yo voy por RD Y si he tomado así Ocho cervezas Yo a este tipo Lo confundo con Rochi, ¿eh? Que le hago una leche Y no están apareciendo así en la vida Son verdades Que vienen al caso Que yo hay que decirla, mami Ella a mí me dice Que está sola Freno en el aire No, no, no O sea, no Bueno Bueno Freno en el aire ¿Qué significa aire? Freno en el aire A lo mejor es un coche Un lugar Porque freno es que me paro con esto O me paro en esto, ¿no? Voy a llamar a una amiga Que no le gusta estar sola Y mayor que soy un chuki Que me enganche una pitola Pitola Curru Tengo agua récord La para cero uno Cabrón Los gangsters, loco El alcaldier, loco Yes Yes Coño Para cero uno Rochi Nata récord Nata récord Buen tema, la verdad Bastante buen tema Bastante buen tema La verdad Me ha gustado Ella dice que no quiere estar sola O algo así, ¿no? Bueno muchachos Espero que os haya gustado la reacción Yo lo dejo por aquí Gracias por verla Es un buen temita Quizás no sea el mejor Que tiene Kirik La verdad Las cosas como son Pero Bastante bien Yo le pongo un 9 de 10 Es bastante buena nota Señores Espero que os haya gustado Mi nombre es Edu Nos vemos En la próxima Peace Allá dice que no quiere estar sola La pistola